El coordinador del área económica de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. De forma breve, Rodrigo, un gusto tenerte aquí en Radio Darío. Bienvenido. Muchas gracias, Francisco, y gracias a ustedes, Francisco, por invitación. Y un saludo a todos los oyentes de la radio. Gracias una vez más por estar con nosotros. Rodrigo, el jueves, justamente, Funide se presentó un estudio denominado el mercado eléctrico en Nicaragua. Y entre otras cosas, el objetivo de esta comparecencia, queremos hacerlo para explicarle de forma sencilla a nuestra audiencia, por qué Nicaragua tiene o paga el costo más alto en la factura de energía eléctrica. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y es que las generadoras en sí mismas tienen un... Hay un desbalance de poder en términos económicos entre lo que es la parte de generación y el extremo de la cadena del mercado eléctrico, que serían los consumidores. Nosotros como consumidores no podemos escoger nuestra generadora de gusto, ¿verdad? Así que nosotros recibimos la electricidad de la distribuidora. La distribuidora hace contratos con los generadores. Entonces, al nosotros no tener la capacidad de negociar con las generadoras directamente, entonces surge un problema, un desbalance de poder que permite que del lado de la generación se dé un aprovechamiento económico a la hora de establecer contratos. Y el aprovechamiento económico que hemos visto se da de tres formas. que nosotros le hemos llamado el tríduo PCT, que viene de precio, cantidad y tiempo. Es decir, en los contratos de compra de energía que se firma entre la distribuidora y la generadora, hay tres variables fundamentales. Uno, el pago por la energía eléctrica, cuánto es el precio. El tiempo de estos contratos, y obviamente estas dos variables forman un incentivo para generar cantidad de energía eléctrica. Entonces, en términos de precio, observamos que en Nicaragua, el pago por potencia en particular, que es el pago que se le da a las generadoras simplemente por capacidad instalada, es como un regalo, digamos, por así decirlo, que se le da a las generadoras térmicas en particular, ¿verdad? O sea, no a las de recursos renovables. Si quiero interrumpirte, el usuario, la audiencia. Nosotros conocemos a la empresa distribuidora de energía que es Edis Norte, Edis Sur. Pero sobre las generadoras, ¿quiénes son? ¿Quién hace el contrato con ellas? Porque el estudio refleja que hay contratos de hasta 30 años y que incluso esta es tan solo una de las razones por el cual incluso el costo de la energía en Nicaragua es alto. Con este tema de los contratos, ¿quién elige? ¿Cómo se elige ese plazo? Veamos, en el resto de la región los contratos andan entre 10 y 20 años y esto es importante, bajarle esos 27 años que tenemos en promedio, bajarle ese pago por potencia que tenemos ahorita que es el más alto de la región. ¿Por qué? Porque obviamente estas dos cosas han creado un incentivo perverso en términos de instalación de energía eléctrica. Dado que tenés esas dos variables, ese pago que recibís por tanto tiempo, entonces hay un incentivo de hacer como una multiplicación de este tipo de generación que al fin y al cabo no le trae ningún beneficio a Nicaragua. Ahorita tenemos un exceso de capacidad de generación del 80%. Cuando lo óptimo, o lo recomendado mejor dicho, más que óptimo, está en torno al 30%, tener una sobrecapacidad por encima de la demanda. ¿Y esto por qué es? Porque obviamente si te están dando pagos por potencia solamente por tener ahí una capacidad instalada y tenés 30 o 20 y pico de años para estar sacando provecho a eso, vos simplemente tenés el incentivo para estar multiplicando este tipo de emprendimientos, ¿verdad? Y realmente tal vez no son tan necesarios para la economía. Rodrigo, de otra forma, ¿quiénes son estas empresas generadoras de la energía térmica en Nicaragua? Y a lo que te referí sobre Diz Norte, Diz Sur, pero también es responsable de la pérdida en el consumo de energía, porque ustedes se refieren a algo que el usuario directamente carga con el 70% aproximadamente de la pérdida o asume el 70% de la pérdida que generan estas empresas. ¿Por qué sucede esto? Precisamente ese es un tema súper interesante y aquí se han creado una serie de desincentivos a tratar de reparar ese problema. Te cuento un poco que teníamos una... En este momento, cuando las pérdidas están en torno al 19% del total, de ese 19%, 14% se le está cargando al cliente. Pero de acuerdo a la ley original de 2009, lo que debería de cargarse al cliente es 11%, pero hubo una modificación a la ley, que fue la ley 839 que permitió elevar lo que la distribuidora le cobra al cliente por estas pérdidas, que lo deja en este momento en 14% cuando debería estar en 11% y debería estar bajando. Entonces, obviamente, si la distribuidora tiene esa capacidad de asignar cada vez más de las pérdidas totales a los consumidores, entonces tiene menos incentivos de buscar cómo reparar este problema, por supuesto. Te agradezco, Rodrigo Urcullo, coordinador del Área Económica de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, quien ha estado con nosotros esta mañana para abordarnos o ampliarnos un poco acerca del estudio que recientemente han publicado acerca del mercado eléctrico en Nicaragua. Gracias. Gracias. Gracias.